Estamos haciendo labores técnicas, ya estamos en vivo en longitud. Listo, entonces ya estamos en directo en Facebook. Y nada. Hola, ¿qué tal amigos de BW Proyecto, Artoespacio para la Cultura y las Artes? Mi nombre es Rodrigo Pérez y estamos en esta sección de Desarmando el Éter. Y hoy, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es una modelo de lejanas tierras y lo diré porque siempre lo he querido decir. Buenas noches México, buenas madrugadas España. ¿Qué tal? Estamos con Lena Moon, que ella tiene esta profesión maravillosa que es ser modelo. Que no solamente hace modelo erótico, sino que hace también fantasía y cosplay. Y su discapacidad nunca ha sido un freno para ella. Entonces, recibamos con mucho cariño a Lena. Muchísimas gracias, por favor. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Hola, hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Yo perdí el audio aquí. No sé qué pasó. Pero bueno, platícanos un poquito acerca de cómo fue que te decidiste a participar en esta actividad que es el modelaje. Y sobre todo en esta área donde se requiere, pues, yo creo que cierto valor para exponerse de esa manera. Porque, pues, no sé, a veces nos da mucha pena algunos, ¿no? Exhibirnos. Entonces, platícanos un poquito en lo que ya hago un par de cositas técnicas. Sí. Bueno, pues, yo empecé hace ya cuestión de dos años. Hablándose un poquitín más fuerte, por favor. Sí. Yo empecé en 2018, ahora ya dos años, a raíz de, bueno, un video que un amigo mío que también tenía una discapacidad me envió a través de redes sociales donde había un debate precisamente en un país de Sudamérica. Y se estaba debatiendo si una persona que tuviera algún tipo de discapacidad, fuera la que fuera, podía verse de cara a los ojos de otra persona, de manera sensual, de manera erótica. Digamos que si la otra persona, sin tener ningún tipo de discapacidad aparente, pudiera verlo con los mismos ojos como pudiera ver a cualquier otra persona que no tuviera ningún tipo de discapacidad. Y a mí aquello me llamó bastante la atención, porque yo desde siempre, mi discapacidad que la llevo de nacimiento, lo he llevado siempre con mucha, mucha honra, mucho orgullo. Era, no sé, de, me lo imaginaba a la hora de actuar a la guerra normal y de hacer lo que, bueno, lo que he querido hacer siempre, contando las limitaciones, por supuesto, que no impiden, ¿no? Pero, en principio, he llevado una vida muy normal y, como digo, he hecho lo que siempre he querido y lo que me queda por hacer. Y eso fue un poquito lo que me impulsó a ver que las personas que tenían discapacidad, ¿por qué tenían que llevar a debate algo así? Porque yo pienso que todos somos iguales. Simplemente que yo, en mi caso, voy en una silla sentada y otras personas van de pie. Pero, al fin y al cabo, todos somos personas. Entonces, eso me molestó bastante, porque, como digo, yo siempre lo he llevado con toda naturalidad, no me ha importado en un fruto, o sea, lo que dijera la gente, al contrario. Muchas veces, algunos malos comentarios me han ayudado a ser más fuerte y a decir, pues aquí estoy yo y a tirar adelante. Entonces, pues dije, pues mira, estoy aquí en casa, digo, me voy a crear una página, que es la que hoy día conocemos por erotismo y discapacidad, que fue porque yo empecé en mis redes sociales, a través de Facebook. Y, bueno, empecé a hacer fotos, pero me las hacía yo con mi móvil, con mis selfies. Y me mostraba, pues, un tanto, un poco sensual, un poquito insiguante, pero sin llegar a mostrar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, empecé con esto a la gente que en principio solamente lo hacía para mis amistades. Les empezó a gustar, me decían que lo hacía muy bien. Y un día, una amiga que me dice, hombre, dice, está muy bien el mensaje que quieres transmitir, pero, claro, quizá el tema selfie no es la manera, la mejor, más adecuada que si realmente quieres llegar a más gente, ¿no? Entonces me comentó, dije, ¿por qué no has pensado quizá en hacer más sesión fotógrafa? Y de ahí fue donde puedas mostrar lo mismo, el mismo mensaje, pero de una manera más seria, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, pues, bueno, al final contacté con un fotógrafo que casualmente era cercano a mí, de mi zona. Y gracias a que entré con él, pues, empezó a ver visibilidad en redes sociales, en mis fotos, y claro. Era un poco la novedad el ver una modelo que empezó con fotografía erótica, que es por el tema que yo empecé, porque, como digo, me tocó bastante la fiebra, como se suele decir. Y aquello fue como un boom en el principio, de que la gente no estaba acostumbrada a ver a una persona con estas características, al menos aquí en España, que se mostrara tal cual, sin pudor y sin temor de lo que pudieran pensar los demás. Y así es el mensaje que yo he transmitido siempre porque yo soy así. Sería un poquito la introducción de lo que, de cómo entendiste. Muy bien. Nos comentan aquí en Facebook que casi no se te escucha. Amigos, la transmisión, bueno, son cosas técnicas de la transmisión. Y vamos, estoy trabajando, de hecho, para que el audio funcione un poquito mejor. Ahí intentaré yo subir un poco más el volumen, no os preocupéis. Sí, creo que sí, vas a tener que gritarnos un poco. Bueno, pero si le ha entendido un poquito el mensaje de lo que comentaba, o que necesitan que comente algo que no se ha escuchado bien. A ver, nuestros amigos nos van a decir, pero por lo pronto vamos a continuar con la entrevista. Y entonces, platícanos un poco cómo ha sido el proceso de aceptación, ya no como, bueno, si vamos a hablar un poco de las redes y de la salida del producto, que son las fotos, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido el proceso de los fotógrafos, de los sets de fotografía, de este mundo que es la fotografía en general? ¿Cuáles han sido tus dificultades para entrar en este mundo del modelaje? Vale. A ver, es que dependiendo, si hablamos a nivel profesional, o sea, a nivel fotográfico, digamos, por ejemplo, hay fotógrafos que tienen estudio de fotografía, pero no todos lo tienen accesible para acceder con la silla. Entonces, ha habido, por ejemplo, fotógrafos que no he podido hacer sesión debido a que no estaba adaptada la, bueno, el espacio para poder realizarla. Luego ha habido otros fotógrafos que, al ser la novedad y al desconocer la razón por la cual yo tenía una discapacidad, quizá les ha chocado, les ha venido muy de nuevo, y muchas, bueno, en el principio tuve mucho rechazo en algunos fotógrafos porque me decían que ellos no sabían cómo empezar a hacerme una sesión fotográfica. Y claro, yo aquello me sorprendía, ¿no? Porque yo decía, a ver, simplemente, a ver, es mucho más el trabajo, por supuesto, pero que no se trata de hacer nada especial, es simplemente enfocar a una persona con una cámara de fotos y hacer fotos, ¿no? dentro de la problemática y toda la complejidad que supone una sesión, ¿no? Pero he encontrado todos los casos, gente muy amable, que le ha querido dar visibilidad, me ha querido ayudar, gente que se me ha cerrado la puerta porque a lo mejor no cumplía los cánones de belleza que hoy en día están marcados por la sociedad, que son las típicas medidas del top model, como digo yo, y claro, yo aparte de tener esta dificultad física, también estoy considerada como un modelo plus size, un modelo curvy, como aquí entendemos, ¿no? Entonces, claro, yo digamos que tenía un pack, era que no cumplía las medidas estándar de lo que era la típica modelo de fotografía, más el tema de la discapacidad. Entonces, claro, para mucha gente sí que fue una sorpresa, y al contrario, me refugió con los brazos abiertos, pero también hubo gente que también dejó muchas puertas, ¿no? Luego también me encontré con el caso de muchos fotógrafos que, por el hecho de decir, bueno, vamos a hacerle una sesión a ella, me pongo el galardón de que le he hecho una sesión a una modelo en silla de ruedas, pero luego ves que el trato de las fotos, de lo que es el resultado, en comparación a otras sesiones que yo había visto, que había realizado anteriormente esa persona, no se ajustaban a la sesión que me había hecho a mí. Entonces, claro, a mí aquello también me molestaba, porque yo pensaba, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué a mí me tienes que hacer esto de que las fotos se notan que no has mostrado tanto interés a la hora de que salgan bien, que no a una modelo muy guapa, todo lo que quieras, que no tiene la problemática a lo mejor que puedo tener yo? Bueno, por suerte ha sido una minoría, por suerte, pero cuando te pasa, pues molesta, porque como yo digo, yo, a pesar de que, bueno, he tenido dificultades, he habido días que de salud no he estado bien para hacer una sesión de fotos, y lo he hecho, he puesto el 100% de mí, me he esforzado, he traído mi vestuario, he hecho todo a medida, he estado las horas que he hecho falta, y pienso que si yo he podido hacerlo, me gusta recibir también lo que yo doy, que es el 100% de lo que hago, y el esfuerzo. Ok, nos comentan ya que tenemos, sí, efectivamente, el audio muy bajito, yo ya estoy haciendo lo posible por checar las situaciones del audio, Es que ya lo tengo en lo más alto. Sí, yo ya estoy chillando, pero es que no sé si chillar más. Amigos, amigas, por favor, les pido que nos tengan un poquito de paciencia con el audio, estamos experimentando estas cuestiones técnicas naturales de un directo, pero, bueno, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Bueno, y entonces, platicando, nos comentas que ha habido como que personas que te dan una, digamos, sesión estándar, en la que te dicen, sí, como no, pásale, posa, vamos a hacer tus fotos, y te dan un resultado de calidad al ser profesionales del ramo. Pero que a veces ha habido personas que no tienen un estándar de calidad, que su calidad fotográfica demerita cuando, digamos, que se nota que no hay un interés, ¿no? Exacto. Entonces, podríamos pensar que esas personas carecen de profesionalismo. Y en este tema, en México le llamamos inclusión. Te lo digo por experiencia, porque, bueno, mi hermano tiene síndrome de Down, entonces entiendo perfectamente el tema de la inclusión. Y entonces, en cuanto a los fotógrafos, es eso. Yo he visto tu trabajo y tienes sesiones con compañeros que son, por ejemplo, sesiones de fantasía, o sesiones de steampunk, que eso es muy interesante, luego platicamos de eso. Y, ¿cómo ha sido tu convivencia con los compañeros modelos que el término legal en México, y aclaro que es en México, es de regulares, es decir, que no tienen discapacidad? Pero esto ya es una discapacidad, así que, bueno. Bueno, yo, si... Grítanos, por favor. Sí, yo como eso, ya sé que has visto mi trabajo, y si te fijas, en la mayoría de sesiones, trabajo sola. No por nada, sino porque... Primero, porque pienso que lo que me gusta a mí, a lo mejor, no le tiene por qué gustar a otra persona, ¿no? Pero también, primero, porque hay mucha rivalidad, tanto entre mujeres como hombres. Entonces, yo casi siempre he preferido trabajar sola, a la hora de hacer una sesión. O hacerla, pero con alguien que realmente me dé mucha confianza y sepa que la sesión va a quedar como yo quiero realmente que salga, ¿no? Pero sí que es verdad que también entre compañeros... A ver, he tenido la mayoría apoyo, la verdad, la verdad sea dicha, que entre modelos que llevan años de profesión, he recibido muchísimo apoyo, mucha ayuda en el sentido de lo que necesites, pregúntame, si me tienes que preguntar sobre este fotógrafo, pregunta, que no me queden dudas. La verdad que todo es muy bien. Pero también está la parte mala, ¿no? Como siempre pasa en todos sitios, ¿no? Y también ha habido personas, ya sea hombre o mujer, en mi caso ha sido más por parte de mujeres, las cuales se han sentido incómodas con mi llegada. Entonces, eso ha provocado, pues, que, en cierta manera, quieran sacarme de todo este mundo de una manera bastante vulgar y bastante desagradable, hasta el punto de yo decidir muchas veces de retirarme. Porque digo, a ver, yo esto lo hago porque me apasiona, porque lo vivo, porque intento dar de mí lo mejor en cada sesión, pero no para que nadie me tenga que faltar al respeto, tengan que dejarme mal a las espaldas. Hola, hola. Todo por... ¿Me oyes? ¿Qué? Yo no sé si es mi máquina o qué, pero yo ya no te escucho. Pues estoy aquí gritando mucho ya. A ver si... ¿Me oyes ahora? ¿No me oyes? Hola, hola, hola. ¿Me oyes? Hola, hola, hola. Yo te oigo, ¿eh? No, no, tampoco te escucho ahí. Yo te oigo. ¿Me oyes? ¿Sí? ¿Me oyes? A ver, ahí háblame. Sí, ¿me oyes? No, no te escucho. No. ¿No me escuchas? ¿Hola? Está todo bien en el audio. Qué raro. ¿No me escuchas? A ti no se te escucha absolutamente nada. Y de hecho, creo que no se oye nada de nada afuera. Intenta salirte de la transmisión y regresa para conectarte. A ver si eso mejora la conexión. Hola, hola, hola. Y yo tampoco me escucho, ¿verdad? A ver. Ahora, vamos a ver. A ver, este... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho, ya te escucho. Vale. Pacorendo Hernández, este... Ya que nos estás viendo, por favor, apóyennos. ¿Ya se escucha? ¿Se escucha bien? Pacorendo, ¿ya se escucha? Ah, ese es un video, es el de la máquina, ese no lo puedo quitar, pero bueno. Pero ya se escucha. Ok, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ves que te digo que son las maravillas de los directos, que siempre nos pasa algo. Entonces, nos platicabas que con las chicas has tenido ahí algunas diferencias. Platícanos un poquito, para lo que no se alcanza a escuchar. Sí, ha habido algún que otro roce, porque, bueno, yo no lo veo así, porque la verdad nunca lo he visto así, pero hay gente que, opina como yo, claro, que hay gente que a lo mejor ya llevaba más tiempo que yo. El hecho de llegar yo, y con mis características, que quieras o no, ha sido una novedad, pues muchas se han sentido un poco como invadidas en su espacio y han pensado que quizá yo les iba a quitar un puesto que realmente no era tal. Porque yo pienso que cada uno tenemos un perfil distinto y nadie quita el trabajo de nadie. Simplemente somos perfiles diferentes, nada más. Pero hay gente que no lo ha visto de la misma forma y he recibido realmente ataques muy feos. A mí muchas veces me han hecho replantearme si seguir o no en el mundo este de la fotografía. Pero, como digo yo, gracias a Dios, también he conocido a gente muy buena y que me han tirado adelante y han dicho, no lo dejes, sigue y no te dejes llevar por esos comentarios. Que al fin y al cabo son una minoría, pero hay veces que duele, ¿no? Porque dices, yo no me meto con nadie, no hago daño a nadie con lo que hago, simplemente pretendo mostrar o transmitir un mensaje, que es que todos somos iguales. Tengamos la problemática que tengamos y pienso que no le quito, no le quiero quitar el trabajo a nadie, igual que tampoco pienso que me lo estoy quitando a mí. No lo he pensado en ningún momento, al contrario. A mí hay gente de seguidores que tengo y seguidoras que tienen también alguna problemática física y me preguntan que cómo pueden hacer para poder acceder a alguno del modelaje. Porque también al verme a mí les apetece entrar y mostrarse ellos tal cual son porque dicen que les he ayudado un poco a perder ese miedo a lo que la gente pueda opinar de ellos. Entonces yo creo que no estoy quitando el trabajo de nadie y que nadie se tiene que sentir mal por el hecho de que yo esté haciendo lo que hago. Porque como yo digo, cada modelo tenemos unas características y todas tenemos nuestro, no sé, todas tenemos algo diferente que nos caracteriza. Por lo tanto, no entiendo el ataque hacia mi persona muchas veces, ¿no? Pero por desgracia es algo con lo que ya llevo viviendo ya desde que empecé y sé que va a seguir siendo así. Así que lo único que me queda es vivir con ello. Finalmente, como decimos acá, el sol sale para todos, ¿no? Entonces, la gente en general es la que tiene los prejuicios. Y lo digo por la siguiente cuestión, ¿no? Todo lo que no es normal y a nivel estadístico, normal es lo que está en una curva de Gauss, lo que está en medio y en la mitad es lo normal. Y todo lo que no, pues es diferente. Y en ese sentido, ya hablamos un poco de los fotógrafos, ya hablamos un poco de los compañeros, el público, las personas que han visto tu blog, que han visto tu Instagram, que han visto tu Facebook, que tienes tu página. Inclusive, me parece que has tenido algunos eventos, ¿no? En estas convenciones de cómics y esto. ¿Cómo ha sido la reacción del público? Bueno, al principio, claro, como mi padre. Pero, por favor, grítanos, porque está muy bajito el audio. Como mi página de Facebook se llama Erotismo y Discapacidad, claro, hay gente que el concepto de erotismo lo tiene un poquito mal entendido. Entonces, me costó mucho que la gente entendiera que el concepto de erotismo no significaba más que el hecho de mostrarse de una manera sexual, de una manera, pues, dentro de una cosa elegante, ¿no? Porque mucha gente interpretaba que yo me dedicaba a otro oficio, que no era el de modelo. Era un oficio que, bueno, que todos conocemos y que es muy antiguo, pero que no es lo que yo hago. Es muy respetable, pero no es lo que yo hago. Entonces, me ha costado mucho que la gente entendiera que ni yo me dedicaba a ese oficio, que yo no ofrecía otros servicios que no fuera el de modelaje de fotografía. Pero, a fuerza de ir explicándolo y a fuerza de ir mostrando mi trabajo, creo que me ha costado un poquito, pero por fin la gente ha entendido realmente el mensaje y el porqué de erotismo y discapacidad. De hecho, muchas veces, cuando intento un poquito hacer, no sé, todo el tema erótico, como puede ser de lencería o de desbudo artístico, a la que empiezas a hacer otro tipo de decisión, la gente también eso lo rechaza un poco, ¿no? Porque están acostumbrados a verte de una cierta manera y cuando les vienes con algo nuevo, hay gente que le gusta, pero hay gente que no. Pero bueno, eso yo creo que nos pasa a todas. A la que intentas un poquito cambiar el estilo o intentar hacer cosas nuevas, hay un público muy determinado que no le gustan los cambios. No sé cómo explicarte, ¿no? Y a la que te sales un poquito de lo que ellos están acostumbrados a ver, ya no les gustas o quizás dejan de seguirte. Pero bueno, yo pienso que una modelo puede tener que ser capaz de ponerse en cualquier papel, ya sea el de desbudo artístico, ya sea el de lencería, ya sea de moda, ya sea el de steampunk, ya sea el de cosplay. Y yo creo que una modelo es eso, que pueda tener un amplio abanico de posibilidades que no solamente un tema erótico o un desbudo, ¿no? Fíjate que en este sentido ya hemos tenido aquí, por ejemplo, a Ambar Sararse, a Laura Sandoval, que nos han compartido su experiencia en el mundo del modelaje. De hecho, creo que agosto fue el mes de la mujer para nosotros, porque tuvimos puras mujeres. Y nos han dicho esto, que, por ejemplo, Laura Sandoval es diseñadora y habla del cosplay y ella inició como Wonder Woman. Pero cuando ella ha querido hacer otros personajes femeninos, le han dicho, sí, sí, pero trae a Wonder Woman. Y ya la encasillaron en ese papel de Wonder Woman. Por ejemplo, Ambar nos decía que modelo puede ser, modelo de manos, un niño, una señora mayor, un hombre gordito. O sea, que en el mundo del modelaje, prácticamente la industria puede solicitar cualquier tipo de fisonomía, cualquier tipo de características. Y que sí, efectivamente, hay un momento, por ejemplo, en el que las chicas de cierto rango las eligen para cosas literalmente de que se vean bonitas y ya. Pero yo creo que esta labor que tú tienes, creo que nos limpia un poco esta visión de tener valores e ideas preconcebidas en la que, pues, una persona con alguna diferencia ya no puede ser bonita o ya no puede sentir. Y creo que eso es muy valioso en tu labor. Platícanos un poquito. Esta situación en la que tú has vivido malas y buenas experiencias, tiene que ver un poco con tu historia de vida. Es decir, desde que tienes esta condición has tenido que enfrentarte a diferentes circunstancias. Yo me imagino, es posible que nos platiques un poco de eso y yo regreso en un segundito porque tengo que ir por algo. Bueno, yo nací ya con una problemática de salud, yo nací con espina víctima, una enfermedad que es un tipo de lesión de la médula. Y sí que es verdad que desde muy chiquitita, pues, he tenido que, bueno, luchar ya por sobrevivir, ¿no? El hecho de tener una enfermedad ya de nacimiento, pues, ya es una lucha desde el primer día de vida, ¿no? Como digo yo. Entonces, pues, bueno, sí que es verdad que cuando era más niña, más chiquita, sí que es verdad que en lo que era la vida normal, en la escuela y en todo eso, pues, pues, sí que tuve al principio mis problemas, no todo el mundo acepta lo desconocido, lo que hablábamos, ¿no? Quizá por ignorancia les da miedo, ¿no? El tema de lo desconocido a la gente le suele dar mucho miedo y ante eso lo que hace es rechazarlo o incluso, pues, yo he sufrido acoso escolar cuando era niña, pero luego con los años te das cuenta de que al final lo que le pasa a la gente, pues, es lo que digo, ¿no? Que lo que tienen es temor a lo desconocido y yo nunca he sido una persona ni de guardar rencor, ni de pensar pobrecita de mí, simplemente quizá me he puesto en su lugar, cosa que a lo mejor otra persona no sabría y he entendido el por qué quizá actuaban así conmigo, ¿no? Luego fui ya haciéndome más mayor y también en el tema laboral también me ocurrió lo mismo y, bueno, y en el mundo del modelaje, pues, también, también en todos los ámbitos de mi vida, vamos a decirlo así, siempre he encontrado con gente que por miedo a lo desconocido o por el hecho de que a lo mejor ellos se sienten reflejados en lo que no querrían ser o el miedo de verse en una situación como la mía, quizá les he puesto un espejo delante. Entonces, el ver que yo, a pesar de todas mis circunstancias, he tirado adelante y he hecho, como yo digo, de todo, que me he puesto el mundo por montera, porque yo soy así, entonces, es verdad, yo, es mi manera de ser. Entonces, la gente pasa de tenerte, no temor quizá, pero pasa del rechazo a la envidia y eso también me ha pasado desde que era muy niña, ¿no? De que hay gente de que porque me ven las circunstancias que me ven y siempre he sido una persona muy alegre, siempre he sonreído a pesar de estar a lo mejor muy malita ya desde mi niña y eso la gente no lo ha entendido o lo ha malinterpretado. Entonces, pues he tenido también problemas en ese aspecto con amigos, con compañeros de la escuela, con compañeros de trabajo, en el modelaje, porque la gente o cree o espera ver a una persona, pues mal, triste, abatida, por una situación como la mía. Entonces, como se han encontrado con todo lo contrario, eso hay gente que le ha provocado también mucha envidia, porque piensan que sin tener nada o no tener algo a lo mejor tan grave como lo que puedo tener yo, por mucho menos se hunde. porque como yo digo, todo el poder está aquí y si todo funciona bien de aquí, la silla o lo que sea no importa porque todo es un tema de fortaleza mental, de actitud y aunque me faltasen las piernas, aunque me faltasen los brazos yo iba a seguir siendo yo. Entonces, eso es cuestión de actitud y yo he sido una persona que cuanto más dificultades me ha puesto la vida, mejor me la he tomado y con más ganas de luchar y con más ganas de vivir. Y eso es lo que a día de hoy, pues me hace estar donde estoy. Pues fíjate que eso sí es muy loable, el hecho de que, bueno, ya hemos platicado anteriormente y realmente creo que eres una chica, te lo dije, con mucho ángel, con mucho carisma y eso que dices tiene mucha verdad, que a veces por una pequeña gravilla en el camino ya nos estamos muriendo y vemos otros ejemplos y nos sentimos mal, con nuestra propia discapacidad mental de no superar las adversidades y eso creo que es algo importante. Tú en algún momento has tenido la oportunidad o la idea de apoyar a otras personas ya no solo con tu trabajo de modelaje, sino, no sé, a lo mejor participar con alguna institución o que te propongan alguna institución ya ahí establecida, algo en ese sentido, quizás nos irá a dar pláticas a algún grupo donde sí hay gente que su situación le ha llevado a una depresión o a algún malestar o simplemente para compartir. ¿Ya has estado en esta situación? No, la verdad que no soy un objetivo a tal magnitud, digamos, todo así, pero sí que es verdad que a través de mi página de Facebook mucha gente pues se ha puesto en contacto conmigo ya no solo por el tema mío del modelaje sino un poco para abrirme su corazón, como yo digo, y explicarme un poco pues su preocupación, cómo se sentían a nivel personal, personas que tenían también algún tipo de discapacidad y han venido a mí, han acudido a mí en busca de apoyo y en busca de un consuelo que dentro de lo que yo he podido, pues les he podido orientar o les he podido ayudar, ¿no? Lo que pasa que eso también al principio me sorprendió porque, claro, yo no me lo esperaba que la gente me buscase a mí para explicarme sus problemas, ¿no? Porque al fin y al cabo yo lo que estaba ofreciendo es sesiones de fotos. En mis sesiones de fotos en una silla de ruedas. Pero vi que la gente, por desgracia, hay mucha gente que está muy perdida porque quizá en su país o en su ciudad no les da el apoyo que realmente necesitan y buscan a alguien que simplemente les escuche, que les intente un poco orientar en la vida y a mí eso me dio mucha lástima porque yo, como digo, intenté ayudar, intenté aconsejar. Lo que pasa es que ya luego me dejaban a ir en temas bastante más personales y, claro, yo ahí me sabía mal, pero hay veces que tenía que cortar porque yo les decía, digo, a ver, no te enfades, digo, no te lo tomes a mal, pero yo, mi página no deja de ser una página de modelo de fotografía. Y tú ya me estás hablando de temas que quizá tendrías que consultar a nivel médico o con un especialista o un psicólogo. Entonces, claro, yo hay veces que no me atrevía a dar según qué consejos porque tampoco soy labio para dar a aconsejar y según qué temas que me entraba la gente. Pero sí que vi, pues eso, mucha falta de información, sobre todo a nivel de todo el tema erótico, todo el tema sexual, todo el tema de la sensualidad de cada uno a pesar de tener unas circunstancias. Y yo, por eso yo intento siempre que me habla alguien, pues intentar aizarle dentro de unas posibilidades, claro. Pero intento que la gente, pues, se sienta lo más cómoda posible cuando recurren a mí, a pesar de que no es mi labor. Pero sí que es verdad que la gente conmigo ha intentado incluso, pues eso, ¿no? De abrir su corazón de tal manera que hay veces que me ha dado hasta un poco de reparo, ¿no? De decir, ostras, ¿cómo me cuentan a mí estas cosas cuando en realidad no me conocen de nada? Pero se ve que les inspiro esa confianza para que la gente me pueda contar sus problemas o sus angustias y yo hacer lo que pueda por ellos. Y, de hecho, se me ofreció hacer una asociación para poder ayudar a gente que, bueno, que en todas las disciplinas artísticas, ya fuese baile, ya fuese, no sé, cualquier disciplina, para que la gente se conociera entre ellos y ayudarnos entre todos. Lo que pasa que por temas ajenos a todo esto no se pudo realizar, pero es un proyecto que tengo pendiente, el poder realizar esta asociación y el poder unir a todo el mundo que se quiera unir, que quiera compartir su, pues eso, sea danza con la última discapacidad, sea baile, sea lo que sea, cualquier disciplina artística sea bienvenida. Y la idea es poderlo realizar en cuanto pueda para poder ayudar. Fíjate que eso es algo que habla de ti como ser humano, como una persona, que ya te lo dije, creo que eres una persona no solamente bella en el exterior, sino en el interior. Creo que eres un excelente ser humano. Y estas actividades que ya no entrarían en el rango del modelaje, creo que inspirarían y llenarían muchas cosas aquí a personas que lo necesitan, ¿no? Y digo, no quisiera rayar en el amarillismo, pero creo que es pertinente. En estas conversaciones con otras personas, están las interacciones, digo, ya lo platicamos con fotógrafos, con compañeros, con el público. Ha habido, por otro lado, alguna situación que precisamente se malinterprete, que sea como de no entender que tú, a pesar de, no sé, no ser profesional, tú eres una persona que merece respeto y demás. Bueno, eso parece ser que no hay gente que no lo tiene muy claro. Y a la vista está en los resultados de algunas sesiones que he hecho, ¿no? De que como yo comentaba anteriormente, yo lo doy todo en cada sesión, el 100% de mí, aunque no esté bien de salud ese día, ni se han dado cuenta. Mucha gente ni sabe, a lo mejor, en ese día, como yo me encontraba. y he estado ahí dándolo todo, como yo digo, al 100% en una sesión, esforzándome con el vestuario, que todo me lo han hecho para esa sesión, con una maquilladora que me acompañe, para que luego veas los resultados de esa sesión respecto al fotógrafo, porque eso ya sería más tarea del fotógrafo. Y realmente te decepciona ver que no ha puesto lo mismo que tú en esa sesión. Entonces, yo a veces me quejo y muchas veces reivindico, ¿no?, en mis redes sociales de que por qué se me trate así, no en plan víctima, porque yo no me considero, ni lo he hecho nunca, víctima, para nada, pero sí que veo cierto favoritismo hacia otro tipo de modelos o personas respecto a mí, ¿no? Aunque también es verdad que me han comentado otras chicas que no tienen ni problemática, vamos a decirlo así, que ellas también lo han sentido eso y no tienen ningún tipo de discapacidad. Entonces, no quiero que se interprete como que es por mí porque yo voy en silla ni nada, ¿no? Aunque algunos sí que lo piensan, yo estoy convencida de que sí, porque la gente al final, como yo digo, es un mundo muy pequeño, el tema del mundo este de la fotografía, que al final nos conocemos todos, ¿no? Y yo sé quizá quién puede pensar así y es que lo que quizá es que a lo mejor no da para más porque hay muchos fotógrafos que, como yo digo, se limitan y no dan más de sí, pero sí que yo, como yo digo, yo soy profesional o lo intento ser en todo lo que hago y lo único que pido es de igual a igual. No pido ni que se me haga favores, ni que se me trate mejor por ir en una silla, al contrario, quiero que se me trate de igual a igual y eso creo que todavía falta mucho para que muchos entiendan que a todas se nos deben tratar de manera, vamos, por igual y yo creo que eso muchos fotógrafos no lo ven, quizá por el, no sé, quizá porque no eres el prototipo que ellos buscan, o lo que sea, no te sé decir el motivo, pero ves el resultado del trabajo y entonces eso así que hay veces que a mí me ha molestado mucho porque a mí cada sesión me cuesta a veces un esfuerzo físico que a lo mejor la gente no lo ve por mi carácter o por mi forma de ser pero que a mí me cuesta un esfuerzo y quien diga que no, a ver, una sesión a cualquier persona le cansa mucho, o sea, una sesión es muy dura, una sesión de fotos, pues encima si le sumas que tienes una problemática de salud, pues todavía más, entonces yo no pretendo tampoco ni que se me valore más por ello ni nada, simplemente percibir lo mismo que doy y no siempre ha sido así por desgracia, ¿no? Sí, es difícil, a veces las personas somos muy insensibles, ya en algún momento tuvimos una experiencia de alguien que nos habló de modelismo o de modelaje, perdón, ¿cómo es prepararte previo, durante y después de una sesión? No importando si es desnudo artístico, si es steampunk, si es cosplay, ¿cómo es tu proceso? Desde que decides la sesión, desde que preparas todo lo que se necesite, hasta uno o dos días después de la sesión, no. Bueno, también depende mucho de si la sesión te la ofrecen a ti o tú eres la persona que te hace hacer la sesión y el fotógrafo esté de acuerdo en hacerla. Yo en mi caso, por ejemplo, es verdad que me han ofrecido, pero siempre he sido yo quizá la que ha sido la que ha dicho quiero hacer esto, quizá por mi forma de ser, ¿no? Entonces, en ese caso, al ser yo la que lo maneja, vamos a decirlo así, la que tuvo la idea, pues sí que es verdad que, claro, toda la faena recae sobre mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las últimas que hice, que estoy en el bosque, que creo que la has visto, pues en esa, pues tuve que buscar un poco la idea de lo que quería hacer, buscar en internet, buscar información sobre un poquito la temática, mirar un vestuario adecuado que fuese cómodo para mí, porque aparte tiene que ser algo que no me resulte complicado de llevar, porque si no me cuesta el doble, entonces, tenía que ser, pues eso, algo que fuera acorde con la idea que yo tenía, luego que fuese cómodo para mí, luego que la persona que me realiza los vestidos pudiera realizar mi idea, porque hay veces que yo me río mucho con la chica que me hace todo el vestuario, que siempre es la misma, porque me dice que cuando yo voy aquí ya tiene miedo, cuando entro por la puerta ya tiembla, porque dice, a ver, hoy qué idea me traes, porque siempre vengo con unas ideas que dice que todo el día estoy pensando en a ver cómo le complico la vida, me dice, entonces, cuando voy, pues yo le cuento un poco la idea, le digo, mira, he visto esto, entonces, la chica, pues dentro de unas posibilidades mías, pues intenta hacerme un vestuario que quede acorde con la idea que yo tengo y aparte que sea cómodo para poderlo llevar durante la sesión, porque si no, que es que es eso, que es que es muy cansado y si encima no vas cómoda, pues todavía peor, entonces, una vez se realiza la sesión, pues se busca un sitio que sea accesible para mí, aunque como yo digo, he estado en sitios que ni yo misma entiendo cómo hemos podido acceder, porque hemos estado en la nieve, haciendo sesiones en la nieve que estilo Frozen, hemos estado en el bosque ahora, en un lago, he hecho sesiones con serpientes vivas y he hecho de todo y lo que queda y lo que se ve, todas las ideas que se me ocurren, entonces, pues yo, por eso, la gente conmigo alucina, porque no entiende cómo puede ser que yo me acabe en todos los sitios, en el bosque, en la nieve, en el agua, no entiendo, digo, uy, y lo que queda, y lo que queda, entonces, pues una vez, ya la chica que te digo, me hace el vestuario y tal, acorde a mis circunstancias y que me sea lo más fácil posible para poder realizar la sesión a gusto, entonces, se busca un sitio que esté accesible para mí o dentro de lo más accesible, pero sí que es verdad que cuando he gancido sesiones de este equipo también he tenido mucha suerte porque tanto el fotógrafo, fotógrafa o maquilladora o que yo siempre voy acompañada por mi esposo a las sesiones, siempre todos nos hemos hecho un gran equipo para que esa sesión salga bien. Cuando hemos hecho sesiones tan elaboradas, yo siempre he intentado buscar un buen equipo que está detrás de mí y como yo digo siempre, aunque no se ven, porque la que se ve soy yo y mi imagen, pero valoro mucho a veces el equipo que formo para poder hacer grandes sesiones como he podido hacer, como esta última que comento del bosque o la con la serpiente que parecía Cleopatra y muchas sesiones que realmente doy gracias a la gente desde aquí que me ha dado la oportunidad de poder realizar mi sueño en ese momento. Y luego, pues bueno, una vez ya se termina la sesión, pues ya, claro, ya depende un poco del fotógrafo fotógrafa que es el que tiene que realizar todo el trabajo en editar porque a lo mejor en una sesión conmigo les pueden llegar a salir 300 o 400 fotos. O sea que luego el trabajo se lo doy yo a ellos a la hora de editar, ¿no? pero sí que es verdad que el trabajo en equipo se nota. Cuando haces un buen equipo con la gente y la gente se vuelca, los resultados es que se ven. Lo digo, o sea, es que es evidente cuando se trabaja a gusto y cuando se trabaja con gente que realmente está al 100% como tú, se notan los resultados. por eso yo pido que pues gente así, ¿no? Y por desgracia no siempre todo el mundo me reacciona de la misma manera. Pues sí, creo que este trabajo común es un reflejo en pequeño de lo que deberíamos de ser como sociedad, ¿no? De llevarnos si no bien al menos con respeto y tratar de apoyarnos uno a otro. Mira, tenemos la cuestión técnica de Instagram que para nuestros amigos que nos están viendo por Instagram vamos a cortar porque la aplicación nos corta los 50 minutos más o menos y regresamos inmediatamente con otra sesión. A nuestros amigos que nos están viendo en Facebook y en YouTube la transmisión va a seguir de continuo y para que no se nos aburran y me ven a mí haciendo cosas técnicas. Lena, ¿nos podrías ahorita hacer una especie de resumen de plática global así en dos minutitos más o menos en lo que yo hago esta cuestión técnica? por favor. Bueno, pues como hemos comentado al principio soy una modelo con discapacidad y me manejo en esquina de ruedas llevo dos años en el mundo de la fotografía bueno, en el modelaje de fotografía y bueno, empecé un poquito por casualidad gracias o gracias o no gracias a un vídeo que llegó a mis manos de un debate que se estaba realizando en Sudamérica en el que se preguntaban si una persona con algún tipo de discapacidad o algún tipo de dificultad física o intelectual entiendo pudiera verse de cara a otra persona a esa persona de manera sensual que fuese atractiva de cara a los ojos de otra persona entonces a mí aquello me llamó realmente la atención y me molestó bastante el hecho de que se llevase a un debate un tema como este cuando considero de que todos somos iguales vayamos en una silla vayamos en lo que sea o nos falte una pierna nos falte un brazo ante todo somos personas y eso es lo que se debe de valorar pero no todo el mundo lo ve así de hecho nos hubiera llevado a debate a este tema entonces a mí aquello me llamó poderosamente la atención y a partir de ahí como yo por suerte o por desgracia lo he llevado siempre toda mi problemática de una manera muy normal dentro de una vida normal y dentro de unas limitaciones pues decidí crearme una página en facebook que podéis seguir que se llama erotismo y discapacidad sin límites donde yo empecé a hacer mis propios selfies en aquel momento mostrándome pues un poquito sensual de manera un poquito así erótica para demostrar que a pesar de tener una dificultad pues podía igualmente verme pues bonita vamos a decirlo así a los ojos de otra persona que me estuviera viendo y que no tuviera ninguna dificultad en ese aspecto ¿no? entonces bueno a partir de ahí fue creciendo toda mi página y bueno gracias a que una amiga me comentó que quizá tendría que hacer las fotos quizá de manera más profesional decidí ponerme en manos de un fotógrafo y realizar una sesión de fotos profesional donde mostrando el mismo mensaje que yo quería transmitir pero de una manera como perdón la que repita de forma pues más profesional entonces gracias a eso empezó a ver difusión en redes sociales de todas estas imágenes de mi sesión de fotos y a partir de ahí pues empecé a dar visibilidad primero a mi imagen a mí como persona y generé bastante interés el hecho de que una persona que no cumpliera los calones de belleza y que encima pues tuviera la dificultad de ir en una silla de ruedas pues pudiera hacer lo mismo que otra persona que no tuviese ningún problema y además demostrar que se puede ser igual de sexy o igual de sexual a los ojos de otra persona que es por el cual el motivo por el cual yo empecé por el tema de este debate que se llevó a cabo y que la verdad me dolió bastante que hubiese gente que en pleno siglo XXI todavía tuviese ese pensamiento en vez de vernos que todos somos iguales pero que cada uno tenemos cada uno tenemos nuestras dificultades simplemente pero que al fin y al cabo todos somos seres humanos y por desgracia pienso que todavía nos queda mucho camino por recorrer para que la gente entienda de que el hecho de ir en una silla de ruedas no te hace menos persona no te hace menos humana y que todos y que todos tenemos los mismos sentimientos y todos tenemos por dentro como yo y todos somos iguales todos tenemos el corazón todos tenemos huesos simplemente que yo en mi caso voy sentada y otras personas van de pie pero que lo que cuenta es el corazón la cabeza y que como digo que todos somos seres humanos y eso es lo que hay que valorar y no tener nunca miedo a lo desconocido y yo como pienso y como siempre digo en vez de tenerle miedo a lo que no conoces preocúpate a lo mejor de informarte o de saber más sobre la vida de esa persona antes de juzgarla ¿no? y eso sería un poquito el resumen de lo que estamos hablando realmente creo que sigo pensando que eres una persona ejemplar y un hermoso ser humano ya estamos otra vez en Instagram y pasando un punto quizás más terrenal he sabido que ahorita en todo el mundo la situación es muy complicada pero antes de digamos que el día antes de pandemia ¿cómo era la parte de profesionalizarse en el mundo del modelaje en el sentido económico en el sentido de los dineros? ese ya es un tema más más profundo a ver yo por ejemplo yo cuando empecé yo todo lo empecé haciendo gratis todas mis sesiones corrían de mi cargo digamos todo el tema vestuario todo de hecho sigue siendo así en la mayoría de mis sesiones pero porque yo en aquel momento no consideré primero ni que lo hiciera por dinero y porque lo hacía por vocación porque lo hacía por transmitir un mensaje y porque aparte el mundo este del modelaje hoy día parece ser que está bastante no es lo que era vamos a decirlo así entonces hoy día el hecho de pagar a una modelo o tienes muchos años de experiencia y eres una top como digo yo o hoy día muy pocos fotógrafos se pueden permitir el lujo de pagar el trabajo de una modelo entonces o también es también un poco el interés de cada uno porque yo por ejemplo ya llevo ya más de dos años y cuando decidí decir ya voy a cobrar porque alguna sesión sí que la he cobrado pero por ejemplo cuando ha sido de desnudo porque a lo mejor iba a ponerse en una exposición esa sesión de fotos pero poco más todo lo demás ha sido como digo yo gratuito además viene ha sido un gasto para mí porque yo he invertido en vestuario en maquilladora en todo entonces pero bueno aún así no me ha importado he hecho lo que me ha gustado hacer y lo he hecho gustosamente pero llega un punto en el que dices bueno ahora ya quiero un poquito que se me empiece a valorar ya no solamente a nivel profesional sino también darme también yo un valor en el aspecto de no de no tener tanto gasto porque quieras o no todo este tema del vestuario o maquillaje es una inversión y llega un punto en que no te lo puedes permitir o no te compensa entonces yo hace no hace mucho publiqué en mis redes sociales para que los fotógrafos lo supieran que a partir de ahora yo mis sesiones las iba a cobrar y eso la verdad nos sentó muy bien a cierto sector hubo una parte de los fotógrafos que me dejó de seguir directamente sin ninguna explicación hubo otros que no se lo tomaron nada bien ni se pusieron en contacto conmigo y luego hubo otros que entendieron mi postura pero te dicen que como está hoy en día la economía pues que no se pueden permitir el lujo de pagar de momento como digo yo lo sigo haciendo por vocación sí que es verdad que según qué tipo de sesiones hoy día tengo muy claro que no la haría gratuitamente como yo he hecho en su día entonces creo que ahora ya después de dos años tengo ya la suficiente experiencia llevo unas cuantas sesiones ya a mis espaldas como para permitirme el lujo de decir ahora quiero cobrar y como yo digo siempre que es una frase muy mía a quien no le guste que no mire entonces yo muchas veces reivindico lo pongo en mis redes sociales de que bueno de que hay que entender que yo ahora ya llevo un tiempo de experiencia que hasta ahora no he querido decir que cobro porque no he considerado que lo mereciera a nivel profesional me refiero hasta que no he tenido un poco más de experiencia pero ahora ya ha pasado dos años creo que un poquito ya sé de este mundo ya ya sé ya sé un poquito de qué va y creo que por lo menos que se me ayude un poquito económicamente no por ganarme la vida en ello porque no lo pretendo porque gracias a Dios yo tengo mi mi sueldo pero sí que me cubra un poquito todos los gastos de lo que conlleva pues una sesión como las que yo realizo ¿no? que es una inversión en el vestuario en el maquillaje y simplemente eso que me cubra un poquito los gastos pero no todo el mundo lo entiende por desgracia ¿no? entonces yo sé de modelos que sí que cobran pero me han comentado que igualmente les ha bajado mucho la de gente que las solicita diciéndoles que les pagan que también se tienen que ver haciendo mucha colaboración con esos modelos que llevan muchísimos años en este mundo y aún así no se les ha recompensado su trabajo porque hoy día ha cambiado muchísimo esta situación es una pena porque realmente a ver no entiendo que los fotógrafos también se tienen que ganar la vida pero también hay que entender que la modelo también entonces es un poco como digo yo el pez que se muelgue la cola o nos ayudamos entre todos o que no gane nadie como yo digo esto tiene que ser una ayuda mutua tanto para el fotógrafo como para la modelo y yo de hecho ha habido fotógrafos hace tiempo que a mí me ofrecían cantidades considerables de dinero por una sesión y tuve en aquel momento no sé por qué decirle al fotógrafo bueno uno en concreto que prefería que no me pagara pero que trabajase más conmigo hiciéramos más sesiones porque me gustaba su trabajo y así fue me ofrecía una suma de dinero importante y le dije no lo quiero prefiero que no me pagues pero que trabajemos más seguido juntos a que me pagues una sola vez y no pueda volver a hacer sesión contigo y no se lo esperaba tampoco que le comentara eso porque mucha gente como yo digo no lo hace por vocación a lo mejor se están pagando estudios a lo mejor no necesitan realmente para vivir y buscan el que les paguen entonces yo hay veces que pienso que no me padece la pena el que me paguen porque el hecho de que también te paguen una sesión también implica que tú pierdes el derecho sobre esas fotos porque en un momento ya te han pagado si el fotógrafo te guste o no esa foto la quiere subir la va a subir porque la ha pagado entonces yo hay veces que he visto fotos de fotógrafos que han pagado a la modelo que a mí a la modelo me sabe mal porque no la ha favorecido pero la ha pagado entonces yo para mi forma de pensar prefiero a lo mejor que no me paguen tanto y poder yo decidir qué es lo que quiero que se vea de mí que no porque dicen y eso me lo dijo una vez un amigo un fotógrafo y tiene toda la razón que antes se me conocerá más por una mala foto que por cien que tenga buenas entonces prefiero a veces que no me paguen y poder decidir yo sobre mi trabajo y sobre la imagen que yo quiero mostrar al público entonces esto también va un poco a la opinión de cada uno digo que me iría bien por supuesto para cubrir gastos para cubrir tema vestuario pero si eso implica que mi imagen se vaya a ver perjudicada pues casi que prefiero no seguir cobrando ¿no? Fíjate que eso es interesante el tema de el derecho de autor llamaríamos aquí en México y como si al final ya pagan el producto porque finalmente si lo damos de forma fría es el producto es la foto y de hecho en las sesiones de fotografía con modelo que por ejemplo con alguna mercancía a la modelo también le dicen producto traigan el producto y es porque es un elemento más de la composición de la foto entonces es interesante porque efectivamente hay que tener una ética de trabajo y en esta como secuencia de situaciones ¿cómo ha sido ahora sí el tema del trabajo el tema de las sesiones pagadas o no con la situación que estamos viviendo actualmente que es una desgracia mundial y que estamos todos confinados pues sí no claro en este caso ha bajado muchísimo el trabajo en mi caso pues bueno pude hacer desde que empezó el confinamiento en marzo bueno desde que empezó el estado de alarma he podido realizar como mucho pues tres sesiones de fotos y con mucho cuidado con mucho respeto a todo este tema protegidos con mascarilla en mi caso hasta el último momento antes de realizar la sesión también protegida porque aparte yo me encuentro dentro del grupo de riesgo debido a a toda mi a toda mi problemática de salud ¿no? entonces sí que es verdad que lo piensas y da un poco de miedo porque no sabemos hasta qué punto realmente todo esto nos está perjudicando y la hicimos un poco pues eso se hizo porque se hizo la sesión pero yo la verdad que pasé un poquito de miedo ¿no? pero como yo digo con las medidas necesarias tomando precaución no ha habido problema entonces no te he dicho tres no cuatro sesiones he hecho durante la pandemia una se realizó en mi casa se vino la fotógrafa a mi casa y se fue todo todo con la chica con mascarilla todo protección el hidrogel todo 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 y yo pues hasta el último momento también protegida y siempre manteniendo la distancia de seguridad ¿no? entonces bueno a la vista está estoy aquí estoy sana estoy bien y si se hace con cuidado la verdad no hay problema ahora por ejemplo tengo una futura sesión de cara a Halloween que es un tema que también me gusta mucho me encanta la temática de Halloween yo el tema de terror lo disfruto muchísimo cuando tengo que hacer alguna sesión de caracterización y bueno en este caso pues la próxima que tengo si la pandemia nos lo permite si no nos confiarán tengo esta sesión programada pero sí que es verdad que ahora ha bajado mucho el ritmo de sesiones pero más que nada por un tema ya de cabeza de decir no me voy a arriesgar a estar siempre haciendo fotos cuando primero está pisando en mi vida entonces prefiero tomarlo con mucha calma que se echa de menos porque yo durante la pandemia eché bastante de menos el hecho de no poder realizar sesiones y como digo yo empecé un poco a hacer como en mis inicios con los selfies me pasé todo el confinamiento haciendo selfies en casa realizando mis propias sesiones incluso hubo una que con la ayuda de mi esposo con una espada que tengo de láser de Star Wars hicimos una sesión aquí de Star Wars y todo y quedó muy profesional ya lo tendrás de fotógrafo oficial y precisamente hablando de este tipo de opciones o de alternativas ¿cómo ha sido tu transitar en este mundo de las redes sociales y por favor compártenos tus redes para que más gente pueda ver tu trabajo bueno ya digo yo ya tenía redes sociales antes de meterme en todo este mundo yo he sido siempre muy como digo yo en el mundo de la informática y de todas las tecnologías de hecho yo ya desde niña bueno como digo yo como se suele decir yo no nací con un pan debajo del brazo sino que nací con una videoconsola debajo del brazo porque yo desde muy niña he sido una gran fan y una gran aficionada a las videoconsolas entonces a mí todo el tema tecnologías todo eso a mí me bueno me ha encantado desde siempre entonces yo antes de empezar en el mundo del modelaje ya estaba de lleno metida en redes sociales en facebook en instagram no tanto porque claro al ser un tema más de foto no le daba tanta utilidad como ahora ahora sí que le doy mucho más a nivel profesional sí que lo uso mucho más pero sí que estaba muy de lleno metida en redes sociales y siempre con el internet y con el orden y con la computadora siempre siempre entonces simplemente ha sido añadir mi labor como modelo a todas estas nuevas tecnologías y gracias a ello pues he podido difundir mi mensaje alrededor del mundo y a la vista está que estamos en directo desde México gracias a las redes sociales entonces bueno yo empecé como comentaba antes en facebook que mi página es erotismo y discapacidad sin límites para quien me quiera buscar y luego en instagram también lo tenía con el mismo nombre pero como vi que en instagram me molestaba mucho la gente bueno sobre todo hombres vamos a decirlo así con el tema del erotismo pues y me entraban mensajes muy desagradables que me mandaban cosas que no tenían que mandarme pues decidí cambiar el nombre y en vez de poner como tenía el típico y la discapacidad de instagram puse mi nombre artístico que era Lena Moon luego ya explicaré por donde viene entonces en instagram es Lena Moon oficial pero oficial en inglés con dos etes Lena Moon official digamos si de hecho gracias a creo que a ese perfil me reconozco como tu fan tienes unas fotos muy padres y creo que la belleza y esto es muy muy a título personal la belleza y la sensualidad si bien si tiene que ver con el físico creo que tiene que ver más con la actitud y tú tienes una actitud siempre con esa energía bonita ese brillo bonito con la vida y eso es lo que creo que hace atractivo a tus fotos y hablando un poquito de de este podríamos decir alter ego de dónde viene el nombre de Lena Moon bueno ahora ya me has tocado un tema muy sensible para mí bueno Lena viene de mi nombre que mi nombre real es Elena simplemente es una abreviatura de mi nombre lo de Moon es para bueno los fans del manga o los otakus reconocerán el tema de Moon que viene de Sailor Moon que es un personaje de Mufu Manga de hace ya unos cuantos añitos de mi infancia que me ha lleva que siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida y me inspira me inspiré en él para bueno en este personaje para mi nombre artístico de hecho llevo un tattoo en la pieza de Sailor Moon y yo para mí es Sailor Moon hasta la muerte ¿no? entonces yo como soy un poco friki pues digamos que lo saqué de aquí porque quería de una de cierta manera quería que eso también se transmitiera a la hora de realizar este trabajo ¿no? el llevar el tema de Sailor Moon conmigo no sé por qué pero como que me acompañara ¿no? la que empecé ¿no? el tema del modelaje y tal y de hecho he tenido la gran suerte como digo yo de realizar un sueño de infancia que es hacer una sesión de fotos de cosplay caracterizada como Sailor Moon entonces para mí ese día fue como un cuento de hadas porque he realizado mi sueño de infancia ¿no? del poder de vestirme como uno de mis personajes favoritos de niñez ¿no? y sí, sí viene del personaje de Sailor Moon y de la abreviatura de mi nombre es una experiencia muy bonita el hecho de compartir este sueño y y por ejemplo a nivel cosplay bueno ya nos compartiste este este gran evento de de tu infancia ¿no? pero ¿qué otras personas que has realizado? bueno de lo que es cosplay cosplay a ver Sailor Moon ha sido el principal y de hecho tengo tengo muchos todavía por ahí vestuarios por sacar que no voy a desvelar de momento pero está ahí la idea está ahí el vestuario está en proceso pero por ejemplo también me gusta mucho el tema del skin pan que lo descubrí no lo conocía todo esto y lo conocía a través de una una amiga modelo que también le gustaba y había realizado algunas sesiones y fue un mundo que me fascinó todo el mundo todo esto del skin pan de estilo victoriano de así me encantó fue algo que me fascinó igual que el cosplay me encantó me encantó entonces ¿os podrías platicar un poquito de eso para los que no conocen el tema del skin punk? el skin punk es una mezcla entre turista entre la época turista y un poco la época victoriana entonces un ejemplo para que la gente se haga la idea que la película de a ver si el título igual no sé si cambiará la de Wild Wild West de Will Smith ajá no sé si ahí también es lo mismo ¿no? sí bueno pues está inspirada de hecho un poco en la época esta del skin punk ¿no? que es un poco entremezcla de victoriano con un poco como del oeste ¿no? del far west y a la vez futurista entonces es como un mix que luego cada uno se lo puede amortar a la manera que más le guste ¿no? hay gente que va más a lo victoriano hay gente que va más al tema futurista y yo en mi caso tuve la suerte de que de enterarme de que hay una convención cada año que se hace aquí en Barcelona relacionada con el skin punk y el primer año yo fui y bueno me fascinó todo lo que había los disfraces la gente como iba caracterizada y al año siguiente que fue el año pasado antes de todo esto de la pandemia fui yo caracterizada y vi una experiencia tan bonita o sea me encantó de ver la gente como se lo hace todo porque la gente la mayoría se realizan los trajes ellos mismos que yo por desgracia no tengo ese arte de poder hacer todo ese vestuario pero había auténticas obras de arte de vestuario y de caracterización y la verdad es que es maravilloso a mi el mundo del skin punk me fascinó me encantó y este año supongo que por desgracia por la pandemia no se va a poder realizar la convención porque se realiza en octubre cada año aquí en Barcelona entonces este año va a ser difícil que la podamos vivir igual que lo del salón del manga que se llama aquí en Barcelona que es donde está todo el tema de los otakus y todo el tema de los cosplays de anime tampoco porque también es en octubre entonces este año por desgracia lo perdemos todo todos los que somos fans de todo esto estamos muy tristes porque no podemos resistir este año ¿qué vamos a hacer? pero si un ejemplo para que la gente lo entienda el que pueden ver es la película esta de Wild Wild West o si no también había otra película ahora que no recuerdo ¿podría ser La brújula dorada? ay pues no la he visto esta bien sé cuál es porque según yo si entro un poquito en esa categoría sí debe ser algo así ahora no me acuerdo del título pero ya otro día ya os lo digo pero sí hay muchas películas que reflejan todo esto de hecho tuve una anécdota muy divertida si me permites contarla cuando fui al a la bueno al a toda esta convención en este último año resulta que como yo iba caracterizada porque llevas como un sombrero de copa como si fuera un sombrero de copa con unos con unos googles unas gafas que son así como muy futuristas con unos corsés ¿sabes? como si fuera del estilo vitoriano bueno total que estaba yo por allí y un chico que también iba en silla de ruedas se me acerca y me dice oye que bien caracterizada que vas madre mía que te llevas hasta la silla y me quedo yo así digo ¿cómo que llevo hasta la silla? digo la silla es mía digo la silla la uso yo me dice ah que es tuya la silla no forma parte del disfraz digo no dices que yo pensaba que sí porque se ve que hay un personaje en la película esta de Will Smith la de Wild West que se ve que va con una silla de ruedas que está como adaptada a silla también a Steve Park y el chico se pensaba que yo la silla la llevaba de mentira digo no no la silla es mía y me dice ah dices que como vas tan bien caracterizada pensaba que la silla formaba parte del vestuario mira ay que brisa digo no no digo la silla es mía digo la silla la uso ah es que no lo parece no parece que yo es silla pues sí pues sí llevo silla porque eso me ha pasado con mucha gente también Rodrigo en el tema de la fotografía en los fans sobre todo la gente que me sigue mucha gente como no todas mis sesiones como yo digo hago las fotos en la silla de ruedas de hecho ahora mismo no estoy en mi silla de ruedas estoy en una silla de despacho entonces mucha gente se cree o se ha imaginado de que la silla yo no la utilizo de verdad que es mentira también me han llegado a decir que que poca vergüenza que tengo de mentir sobre una discapacidad pues yo no miento pues yo no miento a nadie digo es que yo tengo una discapacidad ah es que como no todas las fotos sales en la silla y digo a ver es que porque yo vaya en una silla no significa que la silla la lleve yo cosida que no la llevo cosida la silla es una herramienta no es parte de ti entonces mucha gente que va con silla me han llegado a decir que yo era una intrusa que todo era mentira y que yo no tenía ninguna discapacidad digo pero como puedes decir eso y dice si si porque te ves demasiado bien físicamente como para tener algo y te dices pero perdona como como puede ser que tengo que salir más en las fotos con la silla pero bueno ya salgo con la silla pero no quiere decir que la tenga que sacar las 24 horas del día complicado sería en un río o en la piscina o algo así claro pero es que me lo han llegado a decir muchas veces que yo estaba engañando a la gente pero pero como puede la gente ser capaz de pensar que yo puedo engañar con algo así o lo han pensado también lo han pensado y yo siempre cree que todos son de su condición vaya me he encontrado con cada caso que es para escribir un libro mucha gente me ha dicho que tendría que escribir un libro tan anecdotario fíjate que eso va muy muy de acuerdo a lo que sería como ya nuestros temas de París usaron un poquito la entrevista si bien es cierto como ya lo platicábamos como ya nos lo han mencionado nuestras amigas ámbar linda laura todas ellas que se han dedicado al modelaje y que nos han dicho que para modelo puede ser desde un bebé hasta una persona ya muy mayor ¿no? pero en este punto tú lo has dicho ¿no? hasta donde tu condición te lo permita vas a seguir ahí pero ¿qué viene en el futuro ya no de Elena Moon como el personaje en el futuro de Elena ¿qué viene en el camino ya no sé quizás a lo mejor ya está atrás de los hilos y llena tanto a cámara ¿cuál es el futuro? bueno a ver como yo digo no me quiero tampoco estancar en un solo tema como es el modelaje porque hoy estás y mañana no estás háblanos un poquitín más fuerte por favor digo que tampoco me quiero yo encasillar en el tema modelaje sin solamente porque como yo digo hoy estás pero mañana puede ser que no estés porque ya no generes el interés que puedo generar ahora ¿no? entonces como yo soy una persona que siempre soy muy inquieta y no me gusta estar parada como yo digo pues aparte de dedicarme al tema del modelaje que como comentaba al principio es más bien una hobby para mí que me encanta y que lo puedo seguir haciendo hasta que pueda también estoy estudiando ahora mismo estoy estudiando organización de eventos y wedding planner y es un tema que también me gusta mucho porque por mi forma de ser pues me gusta mucho organizar y pienso que también el hecho de estar metida hoy día en el mundo del modelaje al conocer fotógrafos maquilladores y conocer estilistas todo esto también me viene bien a la hora de los estudios que estoy realizando si algún día pues quiero montar un evento o quiero realizar cualquier tipo de actividad relacionada pues con todo esto ¿no? entonces como yo digo hay que tener amigos hasta en el infierno es una cosa que siempre he dicho entonces pues el hecho de estar estudiando esta carrera y tener estas amistades que he podido hacer en el mundo del modelaje pues también me van a venir muy bien ¿no? de cara al futuro entonces pues siempre hablando ¿no? como te comentaba lo de ayer siempre que mi salud me lo permita ¿no? entonces siempre que mi salud me lo permita pues yo seguiré haciendo cosas seguiré teniendo proyectos y lo que no se me ocurra hoy se me ocurrirá mañana porque yo siempre estoy mi mente va siempre a mil por hora como yo digo y el día que me vean que ya he dejado de hacer cosas el día que me vean parar siempre se lo he dicho a mi familia y a mis amigos el día que me vean que yo no que ya no hago nada ese día se preocupen porque realmente es que no estoy bien el día que me vean que paro ese día que se preocupen de verdad porque querrá decirse que estoy muy mal es como los niños ¿no? cuando están haciendo ruido no les hagas caso pero cuando se quedan callados es ahí de córrele a ver qué pasó exacto pues yo igual yo el día que pare ese día que la gente piense mal porque algo pasa pues sí creo que eres un ejemplo que ante la adversidad siempre aplica dar una buena cara y esta frase me voy a a suscribir esta frase ¿no? de aquí hay tener amigos hasta el infierno creo que es muy buena política este y creo que más allá de del tema del erotismo más allá del tema de de que si eres o no eres y que si tú que nos estás robando el trabajo y demás creo que eres un testimonio de que a veces los entre comillo grande y repito que es el término legal en México los regulares creo que están más discapacitados de aquí y de acá que la misma gente que tiene alguna condición de salud y eso pues nos lo estás demostrando ¿no? y te digo yo tengo una situación muy 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 cercana que me ha dado yo creo que la sensibilidad para poder entender tu caso y decirte te admiro te respeto y estoy contigo para seguir adelante la verdad es que yo pienso que no solo antes vamos a quedar en esta transmisión sino que vamos a estar en contacto durante mucho tiempo pero como dirían en una caricatura todos los sueños no pueden durar para siempre y ya estamos cerrando el programa por favor repítenos tus redes sociales para que todo el mundo pueda saber tu página todo tu medio de contacto para ver tu trabajo mira en Facebook es erotismo y discapacidad sin límites es una fanpage y luego en Instagram es lenamoon oficial con dos ejes como en inglés official ¿vale? también tengo Twitter pero como comparto las cosas que publico en Instagram en Twitter pues directamente lo que vean en Instagram lo verán en Twitter o sea que no pasa nada yo lo que más uso ahora normalmente es más Instagram y Facebook lo que pasa que como Facebook como la gente también tiene muy poca faena como yo digo se dedican a denunciar mis fotos entonces por culpa de tanta denuncia Facebook me tiene en el punto de mira y muchas veces las publicaciones pierden visibilidad por todas las denuncias que recibo y quieren sacar mi página y no saben cómo hacerlo ya porque llevan intentándolo ya no sé cuánto tiempo entonces he perdido por desgracia mucha visibilidad por culpa de todos los algoritmos de de Facebook ¿no? entonces principalmente mis redes sociales serían estas Instagram y Facebook Erotismo y Discapacidad Sin Límites en Facebook y Lena Moon Official en Instagram y allí pues podrán ver todos mis trabajos desde que empecé verán que hay de todo verán que hay de juego artístico verán que hay de lejería cosplay de moda caracterización de terror body paint light painting es que he hecho de todo he hecho sesiones de en pena noche a las 3 de la madrugada a 4 de la madrugada en un bosque entrevistas en la madrugada yo lo de light painting ¿sabes? el light painting es así como con luces era muy original la verdad que me gustó mucho realizar también esa sesión porque yo considero que también el hecho de empezar en esto me ha sacado una vela artística que yo desconocía que tenía porque ahora veo que cuanto más artística me sale una sesión más artística quiero hacer la siguiente me sale todo más elaborado cuanto más elaborado la hago más quiero hacerla que al final ya dentro de poco me contratará Spielberg porque ya no sé hasta dónde va a ser a este paso me contraté Spielberg porque no sé hasta dónde más me iba a llegar la imaginación pues yo espero que sí me ha sacado me ha sacado una vela artística de hecho que yo no pensaba que tenía sinceramente porque me gusta mucho todo lo que sea pues fantasía elaborado y lo que queda ya digo os queda mucho por ver mucho 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 pues aquí estaremos muy pendientes de cada una de tus publicaciones y yo te invito a que si gustas compartir en el grupo de BW Projector Group ahí cualquiera de tus publicaciones es bienvenida ahí cualquiera que tenga un trabajo o una labor creativa es bienvenido muchísimas gracias de hecho ya aquí pues ya empecé a seguir el grupo y ahora ya sabiendo que puedo aportar mi granito de arena pues lo haré encantado pues muchísimas gracias y nos gustaría que bueno creo que como la mayoría de tus fans están por allá y por allá ya son más de las cuatro de la mañana pues creo que no hubo mucha pregunta pero bueno aquí Alejandra Segura este no distingo Rosy Guardiola Pacorendo Hernández por aquí había otra persona que yo no la veo pero hubo varias personas que estuvieron conectadas que nos han seguido que aquí en México pues no es tan tarde pero aún así ya es tardecito porque mañana hay que trabajar pero bueno aquí están se les agradece mucho su participación y nos gustaría que nos dieras unas palabras para todas para todas aquellas personas que ya sea que quieran entrar o no en este mundo de cosas creativas que tengan alguna situación alguna discapacidad ¿qué mensaje le podrías dar? Pues mira yo creo y lo tengo muy claro el pensamiento que les gustaría y de hecho ya lo he dado alguna vez algún consejo cuando me han preguntado que piensen que no se que no se tienen que limitar ante nada que tienen que realizar sus sueños que tienen que ir a por ellos y que no permitan que nadie les digan que no pueden hacer algo sobre todo que no permitan que nadie se permita el lujo de decirle a nadie no puedes hacer esto simplemente hazlo y demuéstrale que se puede que es lo que yo he intentado hacer desde que empecé y creo que he demostrado con creces a pesar de que ha habido cierto sector de fotógrafos y modelos que han considerado que yo no era una modelo al uso y yo no era una modelo normal o sea de hecho si me consideraba anormal por el hecho de ir en una silla de ruedas entonces yo lo que les diría es que jamás permitan que nadie les diga no puedes porque querer es poder y eso lo he tenido yo siempre muy claro y a mí cuanto más me han puesto piedras en el camino más me ha ayudado o más me ha impulsado a realizar mis sueños y lo pienso seguir haciendo bueno hasta que mientras pueda lo voy a seguir haciendo no voy a permitir que nadie me diga lo que no puedo hacer porque eso lo único que demuestra es las limitaciones que tienen ellos exacto entonces fíjate que me hiciste recordar algo que me dijo alguien hubo una vez alguien que me dijo que lo raro era pariente de lo feo y dije bueno pues esa es tu idea para mí lo raro es pariente de lo extraordinario y creo que tú no eres friki tú eres extraordinaria lo ordinario cualquiera lo puede hacer lo extraordinario pocos y pues yo te agradezco mucho de verdad que te estés desvelando que allá ya es de madrugada que nos hayas concedido este espacio y que pues nos hayas abierto tu corazón para conocer partes muy íntimas muy personales tuyas y que ahora comprendamos un poco más que no solo nos quedemos con la imagen bonita la imagen erótica sino que entendamos todo el trasfondo y todo el proceso que ha habido y el mensaje queda claro el mensaje queda claro de como tú dices y límite y adelante que los limitados a veces son más las otras personas que los que tienen algún tema de salud pues Lena de verdad muchísimas gracias por haberse todo eso saludos allí a tu marido que anda por ahí que sabemos que siempre anda tras bambalinas está durmiendo ya hace rato el pobre que mañana tiene que madrugar y está acostado hace horas ya bueno pero ahí le mandamos un saludo a ti y a tus niñas que andan por ahí también ya están dormidas y por ahí andan están también todos durmiendo pues muy bien no sé si tú quieres agregar algo más no simplemente pues agradecer la oportunidad que me habéis dado de dar a conocer un poquito mi trabajo y dar a volver que intento hacer y que pienso seguir haciendo como he dicho hasta que hasta que el público me quiera como digo yo y simplemente pues eso agradecerte el interés y muchas gracias por ser mi fan y que sabes que cuando quieras te das bienvenido aquí a España y que te esperamos todos los ratos abiertos pues muchísimas gracias yo no sé como hemos tenido temas de audio repitiré tus redes ella está en Facebook como erotismo y discapacidad sin límites y está en Instagram como lena moon oficial oficial con doble F como si fuera en inglés y pues nada a mí me queda más que agradecerles a las personas que todavía nos están viendo que hay tres personitas que nos están viendo cuatro personas que nos están viendo en Facebook todavía hay por ahí algún desvelado y recordar es que estamos así como BW Proyector en todas las redes sociales que te suscribas que comentes que compartas para que muchas más personas lleguen a estos temas te recuerdo que mañana martes 2 de septiembre a las 11 de la mañana tenemos bueno si ya sé que allá ya es martes pero acá en México todavía falta tenemos programa a las 11 de la mañana con el maestro Alejandro Juárez y vamos a hablar de la proyección de cómo el ser creativo el artista proyecta de sí y creo que tú eres un gran ejemplo de que toda esa alegría y esas ganas de vivir se proyectan en tu trabajo entonces los esperamos mañana pues bueno si quieres tú verle una repetición no pasa nada y pues nada esto es BW Proyector este es Desarmando el Eter la sección de Desarmando el Eter mi nombre es Rodrigo Pérez hasta la próxima no te me vayas no te me vayas no te me vayas